El SecuNorm 175 es un abridor de cajas de cartón especialmente cómodo de mátor. El cúter de seguridad es apropiado también para multitud de otros materiales. Tan solo pesa 31 gramos. El deslizador bilateral se puede accionar con las dos manos. Para cortar, punzone y coloque el pulgar en el deslizador y al terminar retraiga la hoja. Aquí también, punzone con el pulgar hacia abajo y corte. Los flejes de plástico se cortan mejor con un ángulo de 45 grados. En las láminas de palés, coloque arriba y corte hacia abajo. La resistencia de corte hace que la hoja no se retraiga antes de tiempo. También se puede utilizar con cinta adhesiva. Punzone y ejerza presión sobre la hoja. Con pulgar hacia abajo, corte. Atención, nunca coloque la segunda mano en el recorrido de corte. Al cortar las solapas, coloque en el exterior y corte. Alejándose del cuerpo. Como siempre, pulgar hacia abajo, para que al final pueda retraerse la hoja. Al corte seguro le corresponde un transporte seguro, el portacuchillo SmartTor. Al quitar tapas, corte siempre alejándose del cuerpo, aunque esté correctamente protegido por la retracción de la hoja. La profundidad del corte, de solo 10 milímetros, sirve para proteger la mercancía empaquetada. Para cortar una ventana en una caja, punzone con pulgar en el deslizador y corte. En las cajas de envío, puedes reducir el volumen cortando a la medida. En la recepción de mercancías, el SecuNorm 175 también funciona a la perfección con las devoluciones que se han embalado varias veces. Para un filo de corte nuevo, gire la hoja. Para ello, pulse el botón de cambio de hoja y deslícela completamente hacia atrás. El deslizador se levanta solo. Atención, no toque el filo. Toque la hoja únicamente por el lado romo. Al insertar la hoja, vuelva a colocarla exactamente encima de la leva. Cierre el mango. El deslizador se vuelve a cerrar automáticamente. Accione a modo de prueba y guárdela de forma segura. Cuando los cuatro filos de corte estén desgastados, reemplace la hoja. Abra el mango y saque la hoja antigua. Para desecharla inmediatamente después en la caja colectora. Como recambio, es mejor utilizar hojas mártor. Coloque la hoja exactamente encima de la leva. Y por último, cierre el mango y el deslizador. Accione a modo de prueba. Antes de la limpieza, retire la hoja y depósítela de manera segura. Sacuda y sople para eliminar la suciedad gruesa. Accione a modo de prueba y guarde en el portacuchillos. Utilice también nuestros demás medios, por ejemplo, nuestro póster de seguridad. Además, observe las instrucciones de manejo. Gracias. 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 Gracias.